hola cómo están mi gente aquí tengo yo lo que es una pareja de rolones turco 100% adultos 100% reproductor al momento de ver este vídeo mi gente les recomiendo suscribirse al canal darle me gusta compartir el vídeo activar las notificaciones y dejar sus comentarios para lo que en verdad me preguntan que si los rolones de monte mire mi gente cada tiene su nombre lo que pasa es que también hay personas que en diferentes lugares del mundo en diferentes países le llaman por nombres diferentes pero nunca esto van a dejar de ser rolones turco no le voy a mentir que que sí en el campo conociendo los rolones lo que le llamamos rabiches o lo que le llamamos fifí conocí creciéndolo como rolones esta pareja ya se está anidando 100% seguro 100% recomendada ya cuando yo la adquirí se estaban anidando incluso en esos días tenía un huevo roto en el cajón la persona lo sacó y así mismo me la entregó aún así se seguían anidando que luego estaba roto y lo que tienen aquí son como dos días y ya se están anidando no lo digo por decirlo no lo digo por decirlo esa hembra está casi casi al poner oigan bien oigan bien pues si esta parejita de rolones turcos adultos ya van a poner no les voy a decir que se van a quedar en el criadero yo la compré para mi si no se lo voy a negar pero eh tuve que pasarla para adelante por x o y razón tuve que hacerlo y nada mi gente aquí están un saludito para Luis Céspedes saludito para Starling saludito para Víctor Manuel Víctor Manuel bendiciones saludito para Rafael Domínguez otro saludito también para Brisa Núñez y otro para Paola Gómez chiquito segura Starling Abismara Reyes no olviden suscribirse al canal darle me gusta compartir el video activar las notificaciones y dejar sus comentarios muchas bendiciones para todos no olviden suscribirse al canal no olviden suscribirse al canal mostrar Gracias.